Hola, sean bienvenidos a este video, pues aquí les traemos un nuevo video, vamos a hacer una cosa, un experimento, un experimento nuevo, no estamos en cien, hacer unos licuados mucho, no, este si vamos a hacer un licuado, un experimento para que no va a quedar bien, bien, todo quiere que no, no hay que uno, este, no hay que nosotros, bueno yo nunca he hecho, nunca he hecho, no, yo no, pero el hijo lo lleva la leche, el guineo, el azúcar y el hielo, no, porque en otras partes le echan otras cosas, lo que es esenciales, ah si, entonces, bueno aquí ya, este era un experimento que estamos haciendo, para ver si, porque como nunca hemos hecho, queríamos ver si la licuadora, licuaba bien, licuaba, picaba bien el hielo, si no se fundía, y que si, esta, esta, otra, alguna licuadora que, que se la gano esmeralda, en la escuela, entonces esa licuadora, aunque usted, como que quiera, aunque estemos haciendo así, por lo menos, este, agua, porque ya hemos, este, licuado lo que es tomate, ahí, para salsa, y este, obviamente es agua, y este, y aún así huele a quemar, entonces esa, va a descartar, bueno, entonces ahí está, el experimento, y después vamos a hacer más, para, para, todos, pero es, la prueba, probar, está rico, está bien rico, lo que eres, probar, hoy tenemos una nueva camarógrafa, pero eso no habla mucho, eso es muda, porque está rico, si de si, crees que, si de si, jajaja, crees que no le deja falta, azúcar, poquita, así, así, jajaja, jajaja, entonces, ahorita, vamos a hacer más, la mitad le vas a echar, no, está bien la mitad, el hielo, ya se lo echaste, yo no sé cómo se hace, el hielo va primero, jajaja, como sea, lo revuelvo, la tanda nueva, vamos a echar a la leche, mira, así le echaste vos, ya se lo echaste, ah, y ahora, lo vamos a echar, vamos a echar, en el hielo, con 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 el sol, este hielo es un hielo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí era un paro ahí! ¡No, era muy conllevado! ¡Vamos a mochar esta otra mitad! Sí, sí. ¿Dói? No estoy sordiendo en el chico. Bueno, pues seguimos. ¿A quién, profesor? ¿Cuántos equipamos? Dos. Dos con el que hicimos aquí fuera. Con el experimento. Ajá. 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 Es que quizás ustedes quedan. Estén hablando los pedazos de ller por el campeonato. Ajá. 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 Ya vamos a ir a traer los vasos para echarnos un licuadito nosotras. No me vayan a buscar el licuadito ahora mucho, es que ella esta un poco viejita, es que esta un poco viejita y con esta cosa. Así ven que mueve algo la cámara es porque esta riendo la señora ahí presente. Mira mucho, así le quería salir. Yo no puedo, es que quería por echar más delgado. Mira este no esta muy grande. Mira lo que quiero echar. Me da miedo jaranarme con mi mamá y con el buacán. Mira el que le voy a echar y el. Mira la leche. Mira el que hicimos aquí en la cuchara. Y el le echaste azúcar a aquel. Lo che. Aquel? A la anterior? Si Si De cuenta no habíamos dado. Ay la falta. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! Bueno pues ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! Porque no es un poco lo que hemos licuado Este... ¡Ay! ¡Hí está la tapadera fea! Bueno, esto es lo que... Bueno, aquí hay más Y más lleno todavía para licuar O sea, para hacer más licuada, pero Este los platanos los llenos Están en este un poquito verdecito Vamos a esperar Como para mañana, ya están buenos Para que maduren más Y seguir haciendo, pero... Ahorita creo que, este, no a todo Me gusta esto, porque a veces La leche no me hace daño Bueno, a mí me hace daño la leche, pero yo hace... Ahí, como quiera decir... ¡Ay! Tomando... Este... A mí me hace daño la leche No se puede decir Pero... Así como les decía Ajá Este, que a mí la leche me hace daño Pero, este... ¡Uy! El licuado a mí va ahí El licuado me gusta Entonces, este... Voy... Lo voy a comer Pero, más tarde Tengo que saber... El dolorcito que me va a agarrar de su mano Y creo que aquí va la señora camarógrafa también no se dan, por eso dijo que no si me preguntan quien es el que me haga es nuestra hermana mayor ¿qué es? Marisol ¿está rico? quedó simple ¿está simple? sí más o menos más o menos simple yo creo que ya podemos yo creo que ahí lo voy a probar no, pero está rico probarlo y abajo probarlo señorón está rico ya lo sé va, entonces muchas gracias por habernos acompañado en este video y pues se los agradezco mucho bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video Claudia ¿sí? ¿sí?